Un nuevo proyecto de ley ha entrado en la Cámara de Representantes de Arkansas. Esta propuesta eliminaría la compensación de medición neta uno a uno que reciben actualmente los usuarios de energía solar. La energía generada pero no utilizada se devuelve a la red eléctrica. Esta electricidad extra se compensa con una tarifa igual a la que las compañías eléctricas cobran. La propuesta eliminaría la tarifa actual y ofrecería a los usuarios de energía solar una tarifa de compensación más baja por su energía generada. La industria solar en Arkansas ha experimentado un crecimiento desde que la legislatura aprobó un proyecto de ley que hizo que la energía solar fuera más accesible en el estado en el 2019. La industria de la energía solar argumenta que esta nueva propuesta haría que la instalación y el mantenimiento de los sistemas solares fueran más caros y menos atractivos, lo que frenaría el crecimiento de la industria y aumentaría el costo de la electricidad a largo plazo. Gracias. 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 Gracias.